Últimamente, hasta hace varios años, se viene a nivel de todas las asociaciones, principalmente acá de Santa Fe, se viene haciendo este tipo de prevención, digamos, de llamar a la prevención a los pacientes para tomar conciencia de que no deja de ser un cáncer. Lo importante es que tiene un diagnóstico precoz, o sea, siempre cuando se lo detecta a tiempo, se lo puede diagnosticar y no llegar a cáncer, porque siempre hay lesiones previas que se pueden, digamos, volver a la normalidad del dios de la boca, no siendo la que veo ahora, y no llegar a ser cáncer. Claro, claro. Y para hacer prevención, o sea, ¿a qué tenemos que prestar la atención? ¿Qué tipo de controles tenemos que hacer periódicos? Mira, siempre lo importante del cáncer bucal es que tenemos todo a la vista, ¿no es cierto? Entonces, la prevención sería la primera herramienta que tenemos que tener. Bueno, lo primero es visitar periódicamente al odontólogo, como se dice en todos lados, ¿cierto? Cada seis meses, o por lo menos una vez al año, y de esa manera evacuar todas las dudas que el paciente tenga. Pero principalmente, el mismo paciente se puede hacer, digamos, un autodiagnóstico de su cavidad oral. Lo principal es tener una buena higiene bucal, un buen cepillado, un cuague bucal, hacerse periódicamente, y no solamente cuando uno se cepilla los dientes, que siempre lo hace, por lo general en el baño, frente al espejo, mirarse los dientes. Está bueno también mirar lo que sería mirarse la lengua, los labios, digamos, doblar, rebatir los labios para ver si por dentro no hay nada, las encías, el paladar. Y principalmente, tener en cuenta, o qué es lo que tiene que llamar la atención al paciente, si aparecen manchas que sean rojas, o manchas blancas, o pequeños bultos o engrosamientos a nivel de la mejilla, en la lengua, en los labios, o heridas, lastimaduras que no cicatrizan, que demoran mucho en cicatrizar, la sensibilidad en algunos sectores también. Bueno, que también eso con el control se puede detectar, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Si el paciente ve algo que no es normal a nivel de su boca, lo importante es recurrir al odontólogo, entonces evacuar la duda, que por ahí son lesiones que se remiten con facilidad, quitando el trauma o el problemita, y que nunca van a llegar a ser un cáncer bucal. Exacto. Y doctor, ¿son más frecuentes de lo que pensamos? Mirá, aproximadamente el cáncer temporal es el octavo tipo de cáncer más frecuente que se da. Lo importante y lo bueno, que tiene un diagnóstico precoz. Entonces, no hay, digamos, mortalidad, mucha gran mortalidad por esta situación, por estos cánceres. Pero, convengamos que sí, son mucho más frecuentes. Comenzaron a ser un poquito más frecuentes porque, digamos, hay cosas que lo provocan. Por ejemplo, ahora, bueno, los rayos solares, los que son los rayos ultravioleta, por ahí hay personas que puedan tomar el camba solar, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que por ahí se provocan más. El tabaco y el alcohol provocan también cáncer a nivel oral, principalmente los cigarrillos que tienen nicotina, que son cancerígenos. ¿Y en cuanto a la alimentación, doctor? Mirá, la alimentación, siempre hay que tener una buena alimentación, una alimentación sana. Se dice que no solamente va a ser bien a nivel oral, sino también a nivel de todo el organismo. Consumir muchas verduras, muchas frutas, que hace que no llegue a que nos vaya dañando el cuerpo, ¿no es cierto? Y también tener en cuenta mucho lo que es la parte a nivel de los dientes y de las muelas. Saber que por ahí una caries o una fractura de alguna muela o de algún diente puede provocar un borde filoso, que ese borde filoso después termine lastimando la lecua, termine lastimando la mejilla. Y que eso, si no cicatriza rápido, si no sacamos el trauma, digamos, puede provocar una lesión cancerizada. Claro. Y doctor, en cuanto a los tratamientos, ¿no? Porque sabemos que en este sentido la ciencia, la parte farmacológica ha avanzado bastante. Y para cada tipo de cáncer, bueno, aparecen medicamentos específicos. En el caso del cáncer de boca, ¿hay tratamientos que tienen esas características? Mira, con lo que es, los cánceres de boca, una vez que se diagnostican, por lo general, se tratan de hacer cirugías que muchas veces son pasivas para sacar el problema. Y después, se comienzan con lo que sería quimioterapia o rayos, en el caso de que se desayunan. Pero el bucal siempre, los problemitas que se suelen tener, por ejemplo, los carcinomas, siempre se trata de sacar el trauma en sí, o la lesión en sí, una cirugía. Exacto. Para finalizar, doctor, bueno, siempre el objetivo un poco de nuestras notas que tienen que ver con salud es para hacer prevención, ¿no? Y tener un día en particular en el año donde hablemos de esto es muy importante porque, por lo general, no hablamos todo el año de estos temas o lo hablamos con el odontólogo cuando hacemos la visita esporádica. Pero, bueno, ¿ustedes creen, como profesionales, que hablar sobre, en este caso, el cáncer bucal hace que la gente tome conciencia, que le preste más atención? Sí, sí, ni hablar de eso. Porque lo importante es, primero, sacar el miedo. Bueno, mucha gente por ahí viene con una pequeña lesión que creen que es cáncer o alguien le dijo que un familiar o una persona conocida falleció de cáncer por ese motivo. Entonces, hay que tenerle respeto, pero hay que tener, saber que son lesiones que se pueden, si se las toma tiempo, de manera precoz, se pueden revertir. Entonces, estaría bueno que la gente tome conciencia y sepa, principalmente, sepa conocerse, ¿no es cierto?, a nivel bucal, sepa que no, que cuándo está mal, cuándo hay una lesión, cuándo no. Entonces, porque muchas veces hay lesiones que pasan desapercibidas, como manchas o como úlceras, que no duelen. Entonces, por lo general, la gente que viene a los consultorios viene por dolor, ¿entendés? Y no es solamente que tenés que venir cuando duele. Pero las manchitas o las lesiones esas, hay que tenerlas en cuenta. Seguro, seguro. Y visitar al odontólogo, bueno, cuando sea necesario, como mínimo una vez al año, ¿no? Sí, mínimo, mínimo una vez al año, porque de esa manera, no solamente vas a poder detectar lesiones precancerizables, ¿no es cierto?, lesiones que no llegan a ser cáncer bucal, sino también caries, gingivitis, otras lesiones a nivel de la boca que por ahí, haciendo la prevención, lo solucionás rápido y sin problemas, sin dolores. Gracias. Gracias. Gracias.